y esta noche en nuestra sección a profundidad hablaremos sobre el síndrome de ansiedad es un estado mental que nos afecta a muchas personas en el diario vivir veamos de qué se trata el ser humano vive por medio de muchos sentimientos como los estados de felicidad de armonía de tristeza o de preocupación y muchas personas cargan bueno el peso del temor del mañana que les limita a disfrutar del presente hablamos del síndrome de ansiedad los familiares que no tienen buena salud verdad esa es una parte de la que uno realmente lo pone así bastante tenso preocupado pero si hay mucha gente que se siente con ansiedad con depresión tal vez por asuntos personales familiares económicos verdad o porque no tiene trabajo esa es la ansiedad que a veces le da a las personas o por un familiar que esté enfermo y no tiene cómo pagar una un médico particular se siente él con ansiedad y esa ansiedad lo lleva al vacío económico social verdad un problema legal que tenga eso podría ser la causa de una ansiedad y es que la ansiedad es una emoción caracterizada por tensión y pensamientos de preocupación los cuales se adhieren al diario vivir de las personas llegando incluso a manifestarse en cambios físicos como el incremento de la presión sanguínea y los trastornos de ansiedad son un grupo de patologías que abarcan las fobias miedos irracionales que abarcan síntomas somáticos o sea síntomas corporales porque en la ansiedad tenemos un pensamiento tenemos un sentimiento y tenemos una manifestación corporal de la ansiedad según investigaciones este trastorno mental ha aumentado durante los últimos años a causa de la pandemia del kobe 19 debido a situaciones como la cuarentena o la incertidumbre de saber qué pasará en el futuro con la salud de su familia además este fenómeno no conoce edades ya que según estudios puede tener su origen en traumas ocasionados en su niñez dentro de los trastornos de ansiedad hay un grupo que se llaman ansiedades por un trauma vea cómo lo es el trastorno de estrés postraumático y las reacciones al trauma agudo crónico y esto afecta tanto a niños como adolescentes como adultos sí por supuesto que sí muchos de los síntomas de la ansiedad son similares a los de otros trastornos físicos y mentales por eso los especialistas sugieren prestar atención a la frecuencia y el contexto en que ocurren algunos síntomas cuando una persona sufre de ansiedad está en un estado de hiper alerta ya no es el alerta normal sino que estamos hiper alerta la frecuencia cardíaca aumenta la presión arterial aumenta algunas personas sudan demasiado y hay factores que pueden contribuir a una ansiedad mayor por ello los expertos recomiendan consultar con un especialista si usted padece o siente que la carga psicológica le perjudicando a la hora de desenvolverse en su vida recuerde su salud mental también es importante daniel ayala para teledoso gracias daniel y es que si bien es cierto no es posible establecer con certeza qué causa el trastorno de ansiedad si podemos tomar medidas para reducir el impacto de sus síntomas en nuestras vidas veamos por ejemplo lo primero acudir a terapia una cosa que ayuda mucho también es mantenerse activo el ejercicio físico realizar interacciones sociales es decir relacionarse con otros seres humanos conversar editar el consumo de alcohol o drogas es muy importante esta no es ninguna evasión no es ninguna salida no es ninguna solución es complicar el problema y además comer saludable esto es muy importante también porque ahí vamos a ingerir los nutrientes necesarios para poder nivelar en alguna medida nuestra generación de hormonas que la ansiedad tiene mucho que ver también con eso uno de los aspectos más importantes que vamos a repetir siempre cuando tocamos temas de salud mental no lo deje como algo secundario no lo deje a ver cuando pueda ir porque la salud mental está muy ligada a la física y también a la estabilidad en el hogar y en nuestro desempeño laboral familiar personal ojalá le sirva gracias por la confianza punto y seguido